Siempre nos hemos preguntado que es el famoso balanceo y Alexis me va a contestar esa respuesta Esta llanta tuvo un pinchazo, ya se reparó y se debe volver a balancear Alexis, ¿esta máquina cómo funciona? ¿Esto qué hace? Esta máquina es especial porque revisa tanto la llanta como el rim Sí Las excentricidades que tenga la llanta Ya, procedimos y montamos la llanta en la máquina Lo primero que hay que hacer Alexis es retirar las pesas Las pesas viejas que creo que son viejas Ustedes ya saben las que son estas Son estas, miren, eran estas, entonces las retiramos Porque si no, mueve la máquina y ella no va a ser un buen balance Entonces lo primero es retirar y ahí sí vamos a proceder a que la máquina la ponga a girar Acá la máquina me está indicando un balanceo dinámico Que sería lo mejor para tanto la llanta como el rim ¿Qué es un balanceo dinámico? A un lado y al otro El balanceo dinámico que le ponemos pesas por los dos lados Eso reduce mucho el alaveo ¿El alaveo qué es? El alaveo cuando la llanta gira así Muy bien Y el pivoteo es cuando la llanta gira así El balanceo dinámico reduce mucho eso Y el balanceo estático reduce mucho el pivoteo Entonces aquí le vamos a hacer los dos Porque la máquina le va a hacer los dos Eso debería de hacerse en la mayoría de ellos Muy bien, entonces ahora usted sí con el láser como lo vimos ahorita Le va a decir en dónde lo tiene que poner Y cuál es el tipo de pesa que le va a poner Pues acá limpiamos la superficie Procedemos a pegarle el valor que nos dice la 1.5 onzas Hay de 0.5, de 1, de 1.5, de 2 O sea, hay de buena variedad ahí Bueno, y entonces ahora usted cómo se la pega Esta se la pegamos en todo el centro Y acá nos está indicando la máquina Que le pongamos una de gancho En este costado Que bien, entonces la máquina le dijo Una por un lado pegada Y venga, vamos a pegarle otra donde es Y ya ¿Por qué vuelven a prender la máquina? Nos vamos a poner a girar para que los valores nos queden en cero Vamos a ver La llanta que he ido en balanceada Y ahí aparecen en cero Está lista Sin el hueco No bota aire Y queda balanceada Y se me va a desgastar Parejamente Y no va a tener ¿Cómo fue que usted me dijo? El No va a tener ni pivoteo ni alabeo Ni pivoteo ni alabeo No había escuchado esas palabras De una llanta Ey, Alexis Vamos a montarlas Y ahí siempre por lo general Vuelva y recalibre toda la presión De todas las llantas Antes, así해� 라� Eco Ay, Anah, mira Neım aracan Tres Dres Y Y Y Y Y Y conecteo Y Y Y Gracias por ver el video.